María Louise Elizabeth V. Lebrun nació en 1755 y falleció en 1842. Fue una pintora francesa del siglo XVIII y XIX, conocida por sus retratos de personalidades importantes de la época, como la reina María Antonieta de Francia. Nacida en París, comenzó a pintar desde joven y se convirtió en una artista muy exitosa en su tiempo. Vigel Lebrun se convirtió en una pintora de corte en 1778, cuando fue presentada a la reina María Antonieta y se convirtió en su pintora oficial. Pintó varios retratos de la reina y otras damas de la corte y su trabajo se popularizó. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, tuvo que huir de Francia debido a su asociación con la familia real y la aristocracia y pasó varios años viajando por Europa y pintando retratos para una serie de clientes adinerados. Vigel Lebrun regresó a Francia en 1802. Pero nunca volvió a tener el mismo éxito que había tenido en su tiempo como pintora de la corte. Sin embargo, siguió pintando y exponiendo sus obras y también escribió sus memorias, que se publicaron en 1835. Ella se destacó por ser una de las primeras mujeres en ser miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia y también por ser una de las primeras mujeres en tener una exposición individual en la Academia. Su trabajo se caracteriza por ser de gran calidad y su habilidad para capturar la expresión. El estilo de pintura de Marie Louise Elizabeth Vigel Lebrun se caracteriza por ser elegante y refinado. Sus retratos son detallados y precisos y se enfocan en capturar la expresión y el carácter de sus sujetos. Sus pinturas son suaves y luminosas, con un uso eficaz del color y la luz para crear una sensación de realismo y vida. Ella también se destacó por su habilidad para capturar la belleza femenina en sus retratos. Especialmente en los retratos de la reina María Antonieta y otras damas de la corte francesa. Sus pinturas son atractivas y llenas de detalles y se caracterizan por ser muy vivas y llenas de movimiento. En cuanto a su técnica, Vigel Lebrun se caracterizó por ser muy hábil en el uso de la pincelada y la mezcla de colores, lo que le permitió crear una gran variedad de efectos y atmósferas en sus pinturas. Su estilo es conocido por ser muy femenino y delicado, y su capacidad para capturar la belleza y el movimiento en sus pinturas. Su trabajo se caracteriza por ser muy detallado y preciso, y a menudo se considera como un ejemplo de la pintura francesa del siglo XVIII y XIX. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!